Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella estaba puesta pa' él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y hacia acá